Rápido a la pared con Sergio Busquets, una más imposible. ¡Esta es para el protagonado! Llegar a una finalización de una jugada. Miren, sencillos toques, qué bonito es todo. Es perfecto, pero... Qué bonito ese espacio también, que no hay fuera de juego. No, el corte es una... Es una barbaridad, porque la pica contra el suelo... Es una locura. Y lo que hace el balón es elevarse... Estaban buscando un gol de fantasía y ahí lo tienen. Esto es un gol, este gol es... Es una barbaridad. Que va a dar la vuelta al mundo en todos los... ¡Suscríbete al canal!